¡Suscríbete al canal! Lo mejor, pica el sedén de todo Tarapacá Lo mejor, no hay como tú, pueblo de mi corazón No hay como tú, pueblo de mi corazón Son tus naranjas y tus limones únicos en la región Lo mejor, son tus guayabas, mangos sabrosos únicos en la región Lo mejor, no hay como tú, pueblo de mi corazón No hay como tú, pueblo de mi corazón Pica el sedén de todo Tarapacá Lo mejor, pica el sedén de todo Tarapacá Lo mejor, no hay como tú, pueblo de mi corazón No hay como tú, pueblo de mi corazón Son tus naranjas y tus limones únicos en la región Lo mejor, son tus guayabas, mangos sabrosos únicos en la región Lo mejor, no hay como tú, pueblo de mi corazón No hay como tú, pueblo de mi corazón Muy bien, un fuerte aplauso Señoras y señores Para agradecer La participación Con más fuerza Sigue el ballet San Pedro De Alto Picio Ahorita va pa' la cocha Mi negra para lavar Ahorita va pa' la cocha Mi negra para lavar Le va para la merienda Su naranja y su tamal Le va para la merienda Su naranja y su tamal El agua está cristalita Debajo de Ligeral Las lavanderas de pita En ellas se van a mirar Las lavanderas de pita En ellas se van a mirar Póngale con cara Ay que bonito Del camino del desierto De tierra de sol y sal El camino del desierto De tierra de sol y sal Puñado de verde pita Eres un regalo de Dios Puñado de verde pita Eres un regalo de Dios Provorido está el limoneo Provorido está el limoneo Provorido el del alcal Para las novias de pita Los asares no han de faltar Para las novias de pita Los asares no han de faltar Pero que linda se ve mi negra Camino del manantial Pero que linda se ve mi negra Camino del manantial La canasta la cadera Con la ropa para lavar La canasta la cadera Con la ropa para lavar El agua está cristalina El agua está cristalina De bajo de ligeras Las lavanderas de pita En ellas se van a mirar Las lavanderas de pita En ellas se van a mirar Y se va compadre Y se va compadre Y se va Hermano El agua está cristalina Y se va compadre En ellas se van a mirar Y se va compadre Y se va compadre Espada Laो ¡Gracias por ver! 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 Que canta pasadas penas Fue pescador y loguero En aquellos años mozos Ese chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Ese chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Hoy recordando el pasado Siente ansias de llorar Piensa en su bote marino Cuando sale a navegar Con las gracias pintando Viene un fuerte ventarrón Confía él en su gente Desde la proa al timón Suelta esa vena muchacho Que es la orden del capitán Que el temporal ya se asoma Por las alturas del mar Vuelve a su casa tranquilo Que la pesca está gozoso Ese chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Ese chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más La pericola tiene Dicen que tiene Dicen que tiene Dicen que tiene Dicen que tiene cuatro Que tiene cuatro Que tiene cuatro Que tiene cuatro ¿Cuánto tiene la gana? Cuatro las zorras Cuatro las zorras, cuatro las zorras Cuatro las abandijas, dos la paloma Dos la paloma, dos la paloma ¿Cuánto tiene el venado? Dos el chucao Dos el chucao, dos el chucao La pericona tiene, corona de oro Corona de oro, corona de oro Tengo los chucao, dos o la paloma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video